El baile había comenzado La ventana sencilla siente Los copas morros de dulce Hacían toda la gente Hacías al perrito Y el chino trate malo A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Sebra barallo nuevo En el rancho de Durango Serviró la luz del mar En el puertecito La gente seguía bailando Al ritmo del movilito Lo dijeron los machos Se hicieron más conmigo Las armas en la mano Los que quedaron salían A encontrarse con la troca Y a los que de ella venían Los que venían en la troca Era gente de García Y a las tres de la mañana Las armas seguían sonando Sebra barallo nuevo En el rancho de Durango Atene pues Y con esta canción Nos vamos a despedir